¿Eres descuidado, rebelde e indomable? Ahora todo lo que sabes sobre el cuidado personal está por cambiar. Presentamos MicroTouch Solo, la nueva rasuradora inteligente avanzada que recorta, afeita y bordea todo con la misma cuchilla. Las cuchillas de acero inoxidable alemán con doble filo te permiten afeitar hacia arriba o hacia abajo con micro precisión. Y mira, la cabeza ultra flexible se amolda a tu rostro para un calce perfecto. Además, MicroTouch tiene una luz incorporada para que puedas ver lo que estás haciendo. Mira esto. Coloca la guía para rebajar perfectamente tu barba. Súbela para recortar con precisión las patillas y perilla. Solo funciona de modo rápido y conveniente, sin crema, sin jabón y sin agua. Obtén tu propia MicroTouch Solo con su cuchilla de acero inoxidable, cabeza giratoria, linterna de alta intensidad incorporada, cable para carga y tres guías a medida. Llama o visita nuestra página para obtener tu MicroTouch Solo hoy.